Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra eléctrica para principiantes Es un curso gratuito y diseñado para que aprendas paso a paso y por ti mismo todo lo que necesitas saber sobre este fantástico instrumento Recuerda suscribirte Hola, ¿cómo estáis? Estáis en laescuelademusica.net curso de guitarra eléctrica para principiantes y hoy vamos a ir a la lección número 15 una lección donde hacemos algo muy diferente de lo que hemos hecho hasta ahora ya sabéis que si queréis ir a la página web tan fácil como escribir laescuelademusica.net y allí en cursos, elegir el curso que os más interese por ejemplo este de guitarra eléctrica para principiantes todo esto lo digo por si estés mirando los vídeos en Youtube no os va a dar tan buen resultado como hacerlo en la página web porque en Youtube no están los vídeos ordenados en cambio aquí sí que están ordenados por lecciones y por tutoriales bien, tenemos aquí la lección 15 las notas en la guitarra eléctrica las notas en la guitarra eléctrica ¿qué es esto? ya sabéis que tenéis tenemos las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si y lo que vamos a aprender en esta lección que es algo extensa y que nos va a llevar un tiempo dominarla porque tenemos muchos tutoriales muchos vídeos y que tendremos que ir viéndolos uno por uno así que nos vamos a entretener aquí vemos que en la presentación de la lección tenemos un diagrama, un gráfico con unos puntos y unas líneas que representarían la guitarra y el sitio donde poner los dedos bien, aquí tenéis, os he puesto un gráfico donde se ve más claramente podemos usar el zoom ya sabéis que los navegadores tienen un zoom una forma de agrandar la imagen utilizarla si queréis ver mejor a mí me viene muy bien porque yo veo fatal y entonces a veces lo hago para poder trabajar cómodo en este diagrama que tenéis en la pantalla tenemos representadas las cuerdas de la guitarra mediante líneas la de arriba es la primera luego tenemos la segunda la tercera y la de abajo es la sexta o sea, de justo al revés de como es en la guitarra eso es una cosa que tenemos que tener clara desde el principio ¿por qué se hace así? lo veremos un poco más adelante es una convención musical en general es porque las notas agudas se escriben en una parte más arriba de la partitura o del diagrama o de la tablatura también, ¿cómo se llama? un sistema especial para escribir música y los puntos representan donde tengo que poner los dedos para para obtener una determinada nota por ejemplo aquí vemos que pone Fa y es en la primera cuerda en el primer traste sería esta la nota esto es un Fa si pongo aquí en el traste 3 sería un Sol y aquí sería al aire he puesto la nota justo encima de la cejuela al aire sería un Mi todo esto lo explico en el primer vídeo que vais a encontrar que pone las notas en la cuerda 1 es un vídeo que pertenece al curso de guitarra española pone lección 4 vídeo 2 pero que nos sirve también para este curso por lo tanto lo he colocado aquí porque me explica desde el principio y poquito a poco cómo tocar cómo entender este diagrama que sería como pasando de de una guitarra hacer un diagrama que me permita ir colocando poco a poco las notas en la guitarra aquí por ejemplo ves me entro un puntito ya pongo aquí esta nota que sería un Fa esto sería un Sol en el tercer traste ¿de acuerdo? y esto sería un Mi que sería al aire y aquí tenemos las tres notas que acabo de decir al aire Mi luego traste 1 un Fa al aire Mi traste 1 un Fa y Sol en el tercer traste y el tercer traste por favor estudiaros este vídeo atentamente porque es muy útil para entender cómo funciona el diagrama el esquema que utilizamos para representar las notas bien bien y después de esto sencillamente tenemos uno por uno unos vídeos donde simplemente vamos a estudiar cuerda por cuerda empezando por la primera Mi Fa y Sol las notas que corresponden a cada una de esas notas así es tocando despacito limpito Mi Fa Sol y nos aprendemos las notas de la primera cuerda que son Mi Fa y Sol y haremos igual con todos los con todos los demás vídeos en el siguiente vídeo aprenderemos las notas de la segunda cuerda que son Si Do y Re que también podemos tocarlas Re Do y Si Muy importante saberse las notas en el tercer vídeo la cuerda 3 Sol y La ¿Por qué es importante aprenderse las notas en la guitarra? porque de esa forma puedo hacer melodías puedo hacer solos puedo saber cómo construir acordes entender cómo funcionan los acordes entender muchísimas cosas no entender o no saber de algo es una limitación muy grande así que os doy la oportunidad de que aprendáis esto y lo entendáis para que podáis ser buenos guitarristas eléctricos y algún día os dediquéis si queréis a esto o por lo menos le saquéis algún partido económico o aunque sea solo como hobby pero que es algo que disfrutéis realmente alguna gente siempre se queja de decir no es que yo la guitarra siempre tocó lo mismo siempre la misma no avanzo eso es porque no estás estudiando porque no tienes un método y una forma de hacer las cosas que te permita avanzar yo os estoy ofreciendo un método una forma de aprender que te hace avanzar continuamente y paso a paso eso sí es muy importante no saltar los pasos sino ir poco a poco en la nota vídeo 4 tendremos vídeo 5 la nota de la cuerda 4 un re mi y un fa la cuerda 4 se llama bordón ya es una nota grave los bordones o los bajos son notas graves cuerda 5 la si y do y en la cuerda 6 finalmente el mi el fa y el sol igual que en la primera puesto que mi en la primera y la sexta ambas afian en mi finalmente tenemos un un vídeo un tutorial donde aprenderemos un ejercicio que será simplemente tocar todas las notas por orden empezando desde la sexta si queréis hasta la primera como lo estoy tocando ahora o al revés podemos empezar en la primera de hecho es conveniente que lo aprendamos de las dos formas por cierto que él está a punto de salir en un curso de lenguaje musical donde aprenderemos a leer y a escribir música y será muy conveniente que empecéis a trabajarlo así que estos son los nombres de las notas mi fa sol la si do re mi fa sol la si do re mi fa sol y al revés sol fa mi re do si la sol fa mi do si la sol fa y mi lo importante para poder hacer melodías y acordes y solos sobre todo entender como funciona la música así que estudiaros con atención esta lección y sobre todo no tengáis prisa despacito poco a poco cada día una cuerda o cada semana una cuerda no hace falta ir más deprisa y querer ir demasiado deprisa puede significar a la larga mucha frustración y el deseo de dejar de tocar y dejar de aprender porque no se avanza si notamos que las cosas no van es porque vamos demasiado deprisa así que hay que volver al principio o volver unas contalecciones hacia atrás y repasar bien aprender a tocar la guitarra lleva unos meses un año tal vez un poco más depende de la facilidad que tenga cada uno pero dominarla lleva muchos años ahora los conocimientos básicos que yo os ofrezco se pueden trabajar en algunos meses pero difícilmente menos de seis ¿de acuerdo? así que ya sabéis a vuestras guitarras y nos vemos en la próxima lección y no os olvidéis suscribiros hasta pronto muchas gracias por vuestra atención y por vuestro interés nos vemos en la próxima lección y recordad suscribiros a la próxima lección Gracias.